¿Estás para un poco de poesía? Entonces escucha esto. Acá se lee. Acuérdate, le das lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy estoy con poesía. Si has visto alguno de mis videos y si no, te cuento. Básicamente este último tiempo traté de incorporar la poesía a mi vida y a mis lecturas. ¿Y cómo lo hago? Yo tengo una teoría de que la poesía es como una gran bala. Es una cosa muy chiquita pero muy potente a la vez. Entonces, en general, hago One Poem a Day, un poema por día. Compro un libro y lo leo muy lentamente. Pero así he podido, no sé, incorporarlo, me gusta, lo disfruto, es algo que lo hago a la mañana o al terminar el día y no sé, y no siento que me atoro. Así que toda esta intro es para presentarte hoy a la poeta que tengo aquí, a la señora Idea Vilariño con En lo Más Implacable de la Noche. Hacía un montón que quería leer cosas de Idea, de hecho había visto mucho en Instagram de poemas de ella y me compré este. Este es de la Ediciones Coligüe. Idea Vilariño es una poeta, es una escritora uruguaya, de lo que pertenecería a la generación del 45. Escribió desde muy chica, tuvo una vida bastante prolífera, vivió hasta los 88 años, fue profesora, traductora, siempre se dedicó al ámbito de las letras. Tuvo un romance intenso y bastante tormentoso con otro autor, Onetti, también uruguayo. Y acá en este encontramos un compilado armado, de hecho tiene toda una primera parte donde se cuenta un poco su vida y cómo fue su camino y después están todos sus poemas. ¿Qué te vas a encontrar? Y voy a nombrar algunos al azar. A mí me gustaron porque son muy chiquitos y cortos, ¿ven? Y así si vas pasando son como potentes. Eso me gustó un montón. Habla de un idioma muy cercano, muchos son de amor, pero también tiene un montón de cosas. Ella compuso canciones que de hecho están al final y me parecieron hermosísimas también. A ver si te puedo leer alguna que me aparezca. Acá tenemos una canción. Me encantó este. Y acá les dejo, leo uno más de poema, que no es canción, es poema. Bueno, la verdad me encantó. La recomiendo, si querés incorporar, empezar a leer más poesía. Poesía es una forma muy fácil y muy maravillosa de empezar a leer, a leer más, a incorporarlo. Y agarrar poetas relativamente es, o sea, pues obviamente siempre leer gente viva, que eso te va a llegar un montón porque es la temática que nos traspasa a todos. Pero también poetas que no hace mucho, que estuvieron en nuestra contemporaneidad, vas a poder encontrar este tipo de lenguaje muy cercano, muy amigable y que también te llega y te emociona. Así que bueno, recontra, recontra recomendado en lo más implacable de la noche de Idea Vilariño. Si la leíste, contame qué te pareció. Y si querés recomendarme otros libros de poemas, todo lo divertido pasa abajo. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!